... Tiene la palabra la diputada Victoria Donda Pérez. Ahí está. Muchas gracias, señor Presidente. Para mí es una enorme emoción estar hoy discutiendo este proyecto en el Congreso de la Nación. Cuando juré en este periodo como diputada de la Nación, lo hice con mi pañuelo verde que tengo hoy acá adelante. Cuando no se vendían todas las esquinas, cuando no estaba atado en los bolsos de cada una de las chicas de las escuelas secundarias de nuestro país que apoyan este proyecto de ley. Es un proyecto que venimos presentando hace 13 años en Argentina, en este Congreso. Es un proyecto que quienes militamos afuera por el derecho y la legalización al aborto, nos comprometemos siempre, nos comprometíamos todos los años a tratarlo acá y no lo podíamos hacer y lo estamos haciendo y eso hay que festejarlo. Llegó al recinto por la fuerza de las mujeres que están afuera, por ese movimiento feminista que nos dijo a los diputados que teníamos que tratarlo. Y la decisión política, valiente, de traerlo al recinto y ponerlo finalmente en discusión. El dictamen que tenemos, ya lo decían diputadas propinantes, es el resultado de la mirada de 10 proyectos presentados. Uno de los proyectos, el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que contiene las firmas de 72 diputados y diputadas. Pero hay otros proyectos. Todos resignamos cosas en el camino, pero fácilmente en estos dos meses nos pusimos de acuerdo y tenemos un dictamen de consenso que claramente sostiene nuestra consigna. Este pañuelo dice, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. El proyecto que presentamos tiene instancias de salud, de educación y después un capítulo sobre la despenalización, que es la modificación del código penal. ¿Qué es lo que hicimos? Quiero ser breve porque tengo que compartir el tiempo. ¿Qué es lo que hicimos con el proyecto? Además de contemplar las dos causales que ya existen de aborto en nuestro país desde hace 100 años casi, le agregamos otro inciso estableciendo una condición de plazo, diciendo que hasta la semana 14 inclusive la mujer que el asilo decidiera iba a poder recurrir a una interrupción de su embarazo dentro del sistema de salud pública en Argentina. ¿Por qué hicimos esto? Porque creemos que es la forma más equitativa de que todas las mujeres, independientemente de su edad y condición social, puedan acceder a esta práctica científica. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué es tan difícil discutirlo? Los argentinos y argentinas nos pudimos poner de acuerdo en cosas que eran difíciles hace unos años atrás, pero lo hicimos. Tenemos una ley de trasplante de órganos y vemos, tal vez si a alguno le gustan ver operaciones, como cuando unes un trasplante de corazón, el corazón trasplantado late. Porque nos pusimos de acuerdo en que ausencia de actividad cerebral existe la muerte. Nos pusimos de acuerdo en una ley de fecundación asistida y la votamos casi por unanimidad. Hay aproximadamente 20 diputados y diputadas que votaron esa ley y que sin embargo están en contra de este proyecto. Yo me pregunto, ¿esos diputados qué piensan que pasan con los embriones criocongelados? ¿Impulsaron alguna denuncia por homicidio a los científicos que tiran los embriones criocongelados? No. Es más, voy a pedir que todos y todas hagamos un ejercicio. Que nos imaginemos que estamos en un laboratorio, que hay un incendio, que en una habitación hay 300 embriones criocongelados y en la otra hay una nenita de 3 años. Tienen tiempo para entrar a una sola habitación y salvar o a los embriones o a la niña. Me animo a pensar que todos y todas las que estamos acá entramos a la habitación de la niña. Con dolor, lo digo. ¿Saben por qué? Porque nosotras nos hacemos cargo de los embriones. Pero también nos hacemos cargo que en un Estado de Derecho, los derechos humanos son progresivos. Algunos hablan de derechos humanos solo mirándolo para una parte. Los derechos humanos son universales, pero otra condición del derecho humano es la progresividad. Entonces, ¿por qué? Si esto es tan claro, es tan cristalino en los tratados internacionales, que además tienen rango constitucional, ¿por qué es tan difícil que podamos sancionar una ley que le reconozca este derecho a la mujer? Y ahí una amiga y una maestra que tengo, una de las maestras de todas esas chicas, de muchas de esas chicas que están afuera con el pañuelo verde, Claudia Acuña, me dijo que lea un libro. Es el cuento de una criada. Yo no sé si alguno de ustedes lo leyó, si no, está en Netflix, la verdad es que la serie también la pueden leer, el libro es mejor, pero pueden leer la serie. En esta serie, la autora, Margaret Itwood, lo que hace es describir un mundo del futuro. Un país creado en su imaginación a principios de la década del 80, que parece además una premonición, un país donde hay una dictadura teocrática que encierra a las mujeres y las obliga a ser incubadoras de la raza superior de niños o personal doméstico de las casas. Cuando le preguntaron a Margaret, y está en su edición, en su nueva edición, en el prólogo, cuando le preguntaron en dónde se había inspirado, Margaret dijo, los grupos de tarea de la Alemania nazi y Argentina, la escuela de mecánica de la Armada, nos cuesta mucho como argentinos y argentinas mirar al mundo, a ese mundo desarrollado al que siempre nos queremos parecer, ¿saben por qué? Porque tenemos un gen autoritario que pone a la mujer en un lugar de encierro para criar sus hijos. ¿Qué proyecto más perverso aquel que nos llevó a los argentinos y argentinas a tener mujeres secuestradas, desaparecidas y obligadas a parir? Como si ese útero fuera un botín de guerra y el resultado del útero, que eran los bebés que nacían vivos, también fuéramos un botín de guerra. Entonces, si alguno quiere hablar de la dictadura, que venga y que me cuente. Si queremos hablar del aborto clandestino, yo les puedo decir lo que es la clandestinidad. La clandestinidad te pasa por el cuerpo, te sentís sola, aunque tengas plata para pagarlo. El aborto es clandestino. Acá no hablamos de aborto sí o aborto no. A mí me pesan los embriones que no van a nacer. Pero creo que el derecho es progresivo. Y también me pesan y me pesan muchos más. La cara de las mujeres que gozan plenamente de todos sus derechos y no pueden acceder a la salud pública por la clandestinidad. Entonces, hablemos de eso. Nosotros estamos discutiendo aborto legal o aborto clandestino. La clandestinidad mata. Quienes voten que no, votan por un sistema de clandestinidad. No están votando por las dos vidas. Porque si no hubiesen presentado un proyecto derogando el artículo 86, que sí autoriza el aborto. Si defienden las dos vidas, hay que defender todas las vidas. Incluso la de los hijos de los violadores. Pero no se animaron a hacer eso. Porque muchos no están de acuerdo con eso. Entonces, no mientan. No defienden las dos vidas. Defienden el estatus quo. Cuando a una diputada que está en la oposición, digamos, en quienes están en contra, se le preguntó por qué estaba de acuerdo con un aborto a una mujer víctima de violación y no con la legalización y despenalización del aborto. Esa diputada respondió, porque una mujer violada no está ejerciendo la libertad. La que consiente una relación sexual se tiene que hacer cargo del resultado. Entonces, digan la verdad. No defienden las dos vidas. Penalizan a la mujer por ejercer su libertad. Nosotros queremos una Argentina de iguales, donde las mujeres también podamos ser libres. Y para ser libres de verdad, tenemos que terminar con esa clandestinidad y dejar de ser hipócritas. Aborto legal para no morir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Gracias, señora diputada.